Bueno, y para seguir teniendo una aproximación de lo que está pasando en cada distrito con respecto al coronavirus, tenemos la posibilidad de estar en comunicación con el Intendente de San Isidro, Gustavo Poce. Gustavo, ¿cómo está? Acá Ariel Gómez, ¿de qué pasa? Ariel, buenas tardes. ¿Cómo estás, Gustavo? Mirá, queríamos hablar con vos, nos es muy importante la palabra, sobre todo un referente de Juntos por el Cambio. En estas horas, Gustavo, pares tuyos están alertando sobre saturación de los sistemas de salud. Julio Zamora, esta mañana, dijo públicamente que ya no había una sola cama en Tigre, ni en el sistema público ni en el sistema privado. Sujarchuk, algo similar, y habló ya de los protocolos de los comités de ética. Cuando nosotros contamos esto, hay lectores que dicen que estamos sembrando pánico, para justificar medidas restrictivas. Contanos vos, ¿cómo es la situación en San Isidro? El sistema municipal, el sistema de salud pública es enteramente municipal. Son tres hospitales, 14 centros de atención primaria, uno de ellos es un centro de desarrollo infantil, de estimulación temprana, etc. Nosotros estamos preparados siempre para poder ampliar la cantidad de camas de terapia intensiva. Con lo cual, ni nos sobran ni nos faltan, siempre estamos adecuados a la necesidad. Ustedes tengan en cuenta que San Isidro es residencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Así que, el problema nuestro, a diferencia del año pasado, es que antes nosotros conseguíamos, en virtud del COVID, nivelar a un paciente dentro de un nosocomio municipal, y después referenciarlo en el centro que le daba su prepaga, una clínica privada. Y hoy es cierto que no hay camas en toda la área metropolitana. No hay camas privadas. No hay camas en los efectores privados. Entonces, esto cambia para nosotros la manera de ver dónde está el borde, donde siempre tenemos la posibilidad de la ampliación de las camas de terapia intensiva. Cambió en el sentido de que hay 10 años de baja de edad del promedio de los internados. También cambia el hecho del tipo de internados, cuánta medicación consumen. Al ser más jóvenes, más robustos, otros quilajes consumen más medicación, usan mayor cantidad de días. Son modificaciones a las cuales hay que adaptarse todo el tiempo. ¿Y qué está haciendo San Isidro en estas adaptaciones, Gustavo? En otros municipios y también en efectores privados nos están contando de algunas camas en los pasillos. ¿Hay algún municipio que está cerrando algún centro de salud periférico para trasladar profesionales a los hospitales centrales para reforzar la atención? ¿Hay algunas terapias intensivas que están recibiendo colaboración de profesionales que no han tenido una formación específica, pero que están dando una mano ahí? ¿Qué está haciendo San Isidro para estirar esa posibilidad? Es que San Isidro no está en esa emergencia. San Isidro ya tomó la precaución con muchísima anterioridad, que es la de capacitar personas para las unidades de terapia intensiva. Convertir a, en determinado momento, pensando en el rebrote totalmente COVID, a los hospitales principales. Y lo que hizo fue llevar a los centros de atención primaria las atenciones de medicina asistencial o de otras especialidades. Y obviamente hay una reprogramación de lo que tiene que ver con el resto de la medicina, que es, valga la redundancia, programable en el caso de todo lo que es no COVID. Entonces, la verdad es que nosotros, aún en el momento este del rebrote, no sé cuánta la altura de la ola es en el caso de lo del rebrote, lo estamos llevando bien. En realidad el futuro de esto tiene que ver fundamentalmente con las conductas individuales y colectivas que hagan a cuánta cantidad de personas siguen contaminándose, cuánto hayan funcionando las restricciones que se practicaron primero con la del horario de las 23 horas, después con la del horario de las 19 horas, y la restricción total a la educación, tanto pública como privada. Hay que ver cuánto eso produce un quiebre de la tendencia, que era ya una pared, la estadística, respecto de la cantidad de contagiados. Hoy lo preocupante es, sobre todo en el sistema privado, la cantidad de personas que llegan de manera tarde, personas jóvenes, 10 años promedio más jóvenes, que llegan más tarde al centro de atención privada, y donde obviamente van a tardar mucha mayor cantidad de tiempo en recuperarse, y además, en algunos de los casos, no se van a recuperar. Así que, lo que nosotros tenemos es, siempre vamos ampliando y siempre estamos preparados, y siempre fuimos capacitando personal de la salud para esta instancia. Pero, es un caso muy excepcional, es decir, justo un municipio, el único municipio que tiene enteramente toda su salud pública, que es municipal y que se dedicó, empezó hace 65 años con mi padre. Clarísimo. Gustavo, hablaste de las restricciones, imagino que todavía es demasiado pronto para evaluar si han funcionado o no, pero se están hablando por estas horas de la posibilidad de nuevas medidas, sabemos que mañana hay una reunión del gobernador con los intendentes, o cuál es la idea de San Isidro, en un escenario bastante diferente al que teníamos el año pasado, donde veíamos al oficialismo y a la oposición con consensos fuertes, con respecto a las medidas, y eso se ha perdido, y sobre todo se ha generado un enchastre, opinión personal, muy grande en estas últimas semanas, que no suma, ¿no? Sí, no es lo ideal, pero, bueno, ahí se ve que Nación, provincia, ciudad, los jefes de gabinete han tenido entrevistas, eso produce mejores señales. En el caso de los municipios de Lamba no tenemos diferencias, si tiramos todos en junta, podemos tener diferencias algunos municipios con la provincia respecto de cómo manejar las restricciones, cuáles deben ser las restricciones, etc. Pero la verdad es que no veo que por vía de la atención mejoremos la situación. Creo que hay idiosincrasias en las distintas comunidades que no son iguales, y no todos los intendentes han tenido la misma suerte de que le respondieran a su esfuerzo. Y esto no tiene que ver con el sector social, es un problema de idiosincrasia. Puede tener el sector social más alto que le toque a un intendente de esa idiosincrasia, y resulta que la gente produjo como si fuera un signo libertario, produjo el nacimiento de este rebrote desde noviembre, diciembre, la costa, el sur, etc. Y también otros intendentes le tocaron sectores que siempre llevaron la misma vida. Nunca atendieron a todo lo que se les decía que tenía que ver con los cuidados individuales y colectivos que había que tener. Y la verdad es que eso anda por este lado. Ni el trabajo ni el estudio es por el lado de que estamos donde estamos. Así que hay que tratar de que quienes estamos gobernando no tener mayores diferencias que la de distintos puntos de vista con una vocación, en el sentido de que obviamente queremos buscar la circulación viral para que haya menor cantidad de personas infectadas, menor cantidad de personas internadas y menor cantidad de personas muertas. Sí marcaste una diferencia importante, fuiste uno de los municipios que marcó una voz disidente con respecto al cierre de las escuelas, de las clases presenciales. ¿Crees que por lo que se viene hablando se va a ensayar algo distinto a partir del 30 de abril? Sí hay que estar expectantes y hay que mirar cómo se doma la estadística esta. ¿Cuánto es lo que ayudó la baja de lo de las 23 horas? ¿Cuánto es lo que ayudó la baja de la circulación en virtud de la última etapa de los 14 días, que es la de las 19 horas con cierre de la educación? O sea, independientemente de los consensos y de los disensos, ahora hay que esperar el resultado de esto, que obviamente tuvo que haber sido un resultado mejorador respecto de la circulación viral. Bien, Gustavo, ¿algo que quieras decir al vecino de San Isidro, a este que señalabas? No, que cuidemos las conductas, que la verdad es que yo dependo de las conductas individuales, que estoy muy agradecido por quienes sostienen esta posición respecto del cuidado de las conductas individuales, y que tenemos que seguir en esa línea, y que esto no tiene sector social, esto va para todo el mundo. Perfecto. El intendente de San Isidro, Gustavo Pose, contando cómo está la situación en San Isidro, contando que no sobran y faltan camas, y también contando del sistema privado, el sistema de salud privado que está saturado en toda la región norte. Muchas gracias, Gustavo, por este rato de charla con Que Pasa Web.